La vida son momentos. Hoy estamos y mañana quizá no. Vivimos con prisa, centrados en los estudios, en el trabajo, en una carrera, en encontrar pareja, en casarnos, tener hijos o comprarnos una casa, porque eso es lo que vemos en nuestros antepasados, en las películas, en los anuncios. Pero vida solo hay una y tú eliges cómo vivirla. En mi caso, siempre he tenido vocación de maestro, eso es así. Disfrutaba enseñando, aprendiendo y ayudando a la gente. Incluso estudié dos carreras para lograr mi objetivo, ser maestro de educación infantil y primaria. Pero dejadme que os diga, 8 años después de empezar mi aventura en este mundo, que esto no es para mí. Es muy importante afrontar esta verdad con actitud. Uno puede pensar que son 8 años tirados a la basura, y nada más lejos de la realidad. Pero otro puede pensar que han sido 8 años de camino, donde he vivido multitud de experiencias que me han ayudado a ver que eso no es lo mío, que me han ayudado a ser quien soy ahora. La vida son momentos. Lo que escoges cuando tienes 18 años no tiene por qué marcar el destino del resto de tu vida. En mi caso, con 26 años cumplidos, estoy a punto de iniciarme en algo totalmente diferente y que de verdad me apasiona. El diseño y desarrollo de videojuegos. Un camino que no puedo esperar a empezar a recorrer, que me motiva, que me llama, que me hace sentir ese cosquilleo que solo sentí la primera semana que pisé las aulas de un colegio y que no se ha vuelto a repetir. En este caso, me gustaría que os fijarais en lo que veis de fondo. Hollow Knight. 5 años han tenido que pasar. 5 años de descubrimiento, de pasar de jugar a juegos de disparos o de fútbol online, para cambiar hacia los juegos de carreras y los juegos para un jugador del género donde encaja este Hollow Knight, los Metroidvania. Estoy seguro que si hubiera comprado el juego cuando salió en 2017, lo habría apartado en una montaña, como pasa con las decenas y decenas de juegos que tengo sin abrir en Steam o Epic Store. Pero ha tenido que ser ahora, en pleno 2022, con rumores sobre Silksong, la segunda parte que no sale nunca, cuando he decidido comprar y disfrutar de esta maravilla. Quizá algunos no entendéis la relación entre lo que he dicho antes con Hollow Knight. Es simple. Lo que te gusta en un momento de tu vida, puede que no te guste después, y viceversa. Todo depende del momento en el que estés, anímica y mentalmente. En mi caso, llevo una temporada con el ánimo muy decaído, como creo que le pasa a muchísimos jóvenes después de la pandemia que ha azotado el mundo. Aunque tenga un trabajo bastante estable como maestro, este no me provoca ningún tipo de satisfacción. Habrá gente que piense que, teniendo trabajo estable en pleno 2022 y con la que está cayendo, es de estúpidos querer dejarlo. Además, en España no es sencillo encontrar otro trabajo. Sin embargo, quiero que penséis una cosa. Si yo no soy feliz haciendo lo que hago, ¿de qué me sirve? El único motivo por el que me levanto para ir a trabajar, aparte de que no tengo alternativa ahora mismo, es el sueldo. Poder pagar las facturas y ahorrar un poco por lo que pueda pasar. Pero estoy seguro también que sería muchísimo más feliz, me sentiría más pleno, disfrutaría más de lo que hago y valoraría cada momento si estuviera trabajando en algo que no elegí en su momento y que me ha llevado a estar 8 años con ese pensamiento en la cabeza. La media edad del canal ronda los 20-30 años y supongo que muchos estaréis como yo. Quiero deciros pues que no estamos solos y que esto que nos pasa ocurre a muchísima más gente. A los más jóvenes también os animo a seguir lo que os dice el corazón. Elegid algo que os haga felices, felices de verdad, porque al final todos acabamos en el mismo sitio y solo nos llevamos lo que hemos vivido. Así pasa en Hollow Knight. Una búsqueda interior, un viaje a través de un mundo por explorar y donde vamos a encontrar toda clase de personajes con unos pensamientos que nos darán que pensar. Un camino que pasará por la frustración, la alegría, la tristeza, la superación. Un videojuego que fue creado por cuatro personas del estudio Team Cherry y que se ha convertido en un referente del trabajo bien hecho. Mientras escribo estas líneas me tiemblan las manos por los nervios. Saber que estoy declarando esto los cuatro vientos me provoca una sensación de intranquilidad, pero también me quita un enorme peso de encima. Saber en qué momento estoy me ayuda a razonar y a decidir. De pequeño quise ser pescador, después geógrafo, veterinario o periodista, para acabar decidiendo ser maestro. Ahora mismo miro hacia atrás y solo veo un largo camino lleno de errores que me ha llevado a ser la persona que soy hoy en día. Puedo decir orgulloso que no quiero ser maestro, asumir mi error y mirar hacia adelante. Y es que no creo que haría bien ni a mí ni a los niños si siguieran esta profesión, sabiendo que no disfruto de ello. De hecho, creo incluso que con mi resignación estoy ayudando a que los niños puedan tener a alguien que de verdad disfrute con este trabajo. Así pues, que este vídeo sirva para despedir a mi antiguo yo y que sirva para afrontar una nueva vida, tal y como pasa en Hollow Knight. Una vida que me lleve a vivir feliz, satisfecho, orgulloso y contento por todo lo que hago y que sea yo mismo quien decide dónde ir ahora. Si alguno de vosotros se encuentra en una situación parecida, me gustaría que hicierais introspección. Hablad con vosotros mismos, dad vueltas a las cosas, buscad a alguien que os escuche y os apoye. Guardarse las cosas y ser conformista no creo que haya ayudado nunca a nadie. Luchad por vuestros sueños, hacedlos posibles y que se vuelvan reales. Al igual que el caballero de Hollow Knight, explorad el mundo de los sueños y haced que eso afecte al mundo real. Espero que hayáis disfrutado escuchando estas palabras tanto como yo escribiéndolas. Si tenéis algún pensamiento de cualquier tipo y queréis dejar un comentario, estaré encantado de leeros. Además, si estáis interesados en Hollow Knight, que sepáis que le doy la nota más alta que le puedo dar y es que es excepcional en todos sus aspectos. Tanto apartado gráfico como jugabilidad, narrativa, profundidad, es un 10 de 10. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, familia. Sed felices. Puente que le puedo dar la nota más alta que te enviaron. Hay un 10 de 10 minutos. Piaggurá. 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 YAHURA